En el capítulo anterior, Donato, quien era un poderoso brujo de magia negra, regresó a la vida de forma misteriosa después de 200 años de muerto. Sin embargo, para aumentar su poder invocó a Balan, quien era un temible demonio de seis cuernos, general de las fuerzas del maligno, y que para las personas de este mundo, incluyendo a los brujos más poderosos, resultaba invencible. Quiero invitarte a conocer más de la primera parte de esta macabra historia llena de suspenso y terror, por lo que te dejaré el enlace del primer video en los comentarios, y te recomiendo que la veas y la compartas si es de tu agrado. La invocación del arcángel Raguel no había pasado desapercibido para Donato, el supremo brujo de magia negra. La gran cantidad de rayos que habían caído en el bosque lo había puesto en alerta, pues no era para nada común que una tormenta eléctrica se hiciera presente en pleno día soleado. El engreído brujo por primera vez en su vida sintió el valor de la palabra miedo, y realmente no era para menos. Él ya había visto antes llover rayos en el marco de un día soleado. Poco a poco unas visiones comenzaron a cubrirle la memoria, y se transportó por el tiempo aproximadamente unos 200 años atrás, cuando él era amo y señor de cualquier sitio que él se decidiera gobernar. No había ningún brujo que le pudiera hacer frente. Él había acabado con todos los brujos, inclusive con el gran brujo marcial quien era conocido por tener poderes casi ilimitados. Él gobernaba a su antojo. Sabiendo que nada podía detenerlo, cometía crímenes como asesinatos de familias enteras, sin importar que hubiera niños o ancianos entre ellos. También se dedicaba a abusar de la mujer que se le plazca. Poblados enteros se encontraban bajo el yugo y poderío de este brujo, y para esos tiempos se vivían verdaderas épocas de terror. Pero nadie sabe cómo de repente todo cambió. Muchos dicen que fue la fe de tanta gente unida clamando mediante rezos para que acabara ese tormento. Otros dicen que fue obra del diablo como castigo ante tanta presunción por parte del brujo, quien alegaba ser más malo que el propio mal. Otros dicen que fue Dios quien tuvo misericordia del sufrimiento de la gente ante tanta maldad desplegada por el brujo Donato. Pero un día, justamente el día menos esperado, una lluvia de rayos se dejaron caer. A todos les pareció sorpresivo, puesto que el día era soleado y agradable. Para el brujo también se trató de una situación extraña, aunque en ningún momento sintió algún tipo de peligro que lo acechara. Él no sabía que ese sería su último día en este mundo. Entre esa lluvia de rayos que había caído del cielo, habían llegado tres majestuosos ángeles con aspecto humano, de piel sumamente brillante y con una hermosura incomparable. Estos hombres se caracterizaban por tener un par de enormes y blanquecinas alas, así como también portaban entre manos, una impresionante espada con un distintivo diferente para cada uno. El brujo en ningún momento se sintió amenazado por estos seres, a pesar de que sabía que habían ido por él. Los ángeles de igual manera no contemplaron la fortaleza del brujo y pensaron que su captura sería cosa fácil, sin dejar que los otros dos se lidiaran en batalla. Uno de ellos tomó la iniciativa y atacó al brujo, pero aun cuando su ataque era bastante poderoso, el brujo pudo detenerlo y contraatacar, hiriendo al ángel de manera importante. Al ver esto, los otros dos se pusieron alertas y decidieron que era mejor atacar entre los tres. En un principio el brujo les plantó pelea por un momento, pero era bastante complicado hacerles frente a tres de esos poderosos seres. Y fue así que al cabo de un rato el brujo el cual se encontraba bastante herido, fue capturado por los ángeles y de la misma manera como llegaron, se fueron, haciéndose un haz de luz que se elevó hasta el cielo a una velocidad increíble. Cabe mencionar que aquellos ángeles habían llevado al brujo con ellos, liberando a toda la gente de la maldad de ese hombre, quien había sido su azote por mucho tiempo. Poco a poco aquel recuerdo se desvaneció de la mente del brujo, e inconscientemente comenzó a temblar temiendo por la presencia de ángeles. Pero tener a Balán de su lado lo hizo entrar en confianza, eso sí. Para evitar verse emboscado, él tomó la iniciativa y con cautela se dirigió junto con el demonio hacia el bosque, justamente en el sitio donde había visto a aquel magistral destello caer del cielo. Por su parte, el arcángel Raguel se encontraba suspendido en el aire agitando de forma pasible un par de sus seis alas. Era sorprendente ver cómo al agitar las alas, ese ser celestial soltaba en el aire unas partículas brillantes, que al hacer contacto con el suelo, regeneraba la naturaleza que se encontraba muy dañada. Una vez en el bosque, no resultó complicado para el brujo dar con aquel ser, puesto que un destello casi cegador se emanaba de su cuerpo, haciéndolo muy visible aún por varios kilómetros a la redonda. En cuanto a los brujos blancos, se mantenían rindiéndole reverencias al arcángel Raguel, quien a su vez, se encontraba sin hacer nada más que observar con clemencia a todos esos brujos quienes hincados lloraban a sus pies. Por un momento todo el ambiente quedó silencioso, y sólo se podía escuchar los sollozos de los brujos, y justamente cuando nadie se lo esperaba, un ensordecedor sonido los puso en la alerta, y sólo vieron cómo desde una zona oscura del bosque, un gran tronco salió volando con dirección hacia el arcángel. Raguel no se percató de ello y se mantuvo firme, suspendido en el aire. Los brujos frente a él vieron cómo de forma violenta aquel gran tronco viajaba directamente hacia la cabeza de la deidad, con la única intención de decapitarlo, y es por ello que sus rostros se miraron con semblantes descoloridos. Resultaba bastante trágico, ver cómo su última esperanza estaba en segundos de ser impactado, por el objeto que seguramente le dejaría una muerte instantánea. Cuando al fin el tronco estuvo por impactar al arcángel, los brujos se cubrieron los ojos para no mirar la tragedia. Algunos cuantos gritaron para alertar al ser divino, pero ésta aún con la mirada indiferente y sin realizar gesto alguno, estando de espaldas esquivó de forma sencilla el gran tronco, limitándose a un simple movimiento de cuello que fue suficiente para que la madera pasara escasos dos centímetros de él. Incluyendo al brujo Donato, todos miraron atónitos el gran poder del arcángel. Los brujos presentes comenzaron a aplaudirle. Esa muestra de poder avivó aún más la fe en el ser, quien ahora era visto como un salvador que literalmente cayó del cielo. Aún con esa muestra de habilidad, el brujo Donato pensó que el arcángel no le daría mayores problemas. En el pasado, él sin mucha dificultad había derrotado a uno de ellos, aunque en la posteridad no pudo con tres. Pero esta ocasión, era sólo uno el que había sido invocado. Y por lo mismo, el brujo negro se encontraba confiado. Raguel, al esquivar el tronco, volteó lentamente el rostro hacia donde se encontraba Donato. Y a su lado, un desbocado avalan, quien sacaba espuma por la boca y miraba con una aberrante ir al arcángel. Sin duda, el demonio quería destrozarlo. Era evidente que ya se conocían. Hola, mi querido rival milenario, dijo Raguel de forma un tanto arrogante. Vaya que eres bastante arrogante como la mayoría de los seres de luz. Pero quisiera que mantengas esa actitud más al rato, cuando seguramente me sirvas para alimentar a mi demonio. Le contestó confiado Donato a la deidad. Qué curiosa la seguridad con la que hablas, viejo brujo. Pero yo no me referí a ti, simple siervo del desterrado. Yo me referí a uno de sus perros más fieles, a quien he derrotado muchas veces desde épocas remotas. Cuando las batallas se desarrollaban en otros planos astrales. ¿No es así, avalan? Comentó Raguel con una sonrisita dibujada en su rostro. Avalan, al escuchar lo que el arcángel dijo, emitió un rugido muy potente que irradiaba odio hacia su rival. El rugir de avalan fue muy fuerte al grado de hacer sangrar los oídos de los brujos blancos que presenciaban esa escena. He derrotado antes a seres de tu misma naturaleza y tú no serás la excepción. Comentó un ya molesto Donato. El arcángel soltó una carcajada al escuchar al brujo. Viejo brujo, hace 200 años el creador me pidió que viniera a la tierra para salvar a los pecadores de una amenaza que actuaba bajo el influjo del desterrado. Ese eras tú. Después de analizarte detenidamente, me di cuenta que no era necesario que me tomara la molestia de venir personalmente por ti. Y es por eso que mandé a tres de mis guerreros aprendices para que vinieran a detenerte. Supe que estuviste a punto de derrotar a Otoñel. Y por ello, Badriel y Castrinel tuvieron que ayudarlo para encarcelarte. Pero eso me tiene sin cuidado. De hecho, cualquiera de ellos te derrotaría hoy en día. Al terminar de hablar, repentinamente la deidad se quedó pensativa. Y después de forma entusiasta dijo lo siguiente. Pensándolo bien, eso sería una excelente idea. Aunque el creador no estaría contento con esto. Yo, Raguel, el arcángel de la justicia, haré justicia por ese combate. Pero no será de mi propia mano. Será de la mano de mi querido aprendiz Otoñel, quien estoy seguro de que ha estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. En ese momento, en la mano de Raguel apareció una ocarina. Y este comenzó a emitir una hermosa melodía, al tiempo que soplaba la ocarina con una delicadeza digna de los propios arcángeles. Al instante, todo se quedó en silencio, incluyendo al propio demonio de seis cuernos que no había dejado de rugir desde que vio al arcángel rival. Raguel en ningún momento dejó de tocar su ocarina. Y solo fue cuestión de unos cuantos minutos, cuando se pudo escuchar un esordecedor sonido, como si se tratara de algún objeto a punto de aterrizar. Al escuchar este sonido Raguel sonrió, y miró hacia el cielo despejado. Todos le siguieron la mirada al arcángel, con el fin de ver qué era lo que provocaba aquel sonido. Desde el cielo se pudo observar un objeto que caía a gran velocidad, al grado de dejar caer una estela de fuego. El objeto caía en picada, y ante la mirada atónita de todos, aterrizó a pocos metros de donde ellos se encontraban, dejando un socavón a media profundidad que levantó el polvo al grado de complicar la visibilidad del sitio. Al pasar de los minutos, todavía resultaba imposible apreciar qué era lo que había caído. Pero de un momento a otro, el polvo comenzó a desvanecerse, y conforme se fue aclarando la visibilidad, se dejaba ver una silueta de un hombre de pie con una actitud retadora. —Te puedo confiar esta batalla, Otoñel —gritó Raguel hacia donde el ángel había aterrizado. Otoñel asintió, y de un salto se desplazó hacia donde Raguel se encontraba y se emparejó con él, quedando de esa forma ángel y arcángel suspendidos por medio de sus alas volando a la misma altura. Al fin todos pudieron mirar al ángel Otoñel. A diferencia de Raguel, éste tenía nada más dos alas. Era joven y de cabello rubio, con un cuerpo atlético que iba de acuerdo a su juventud. —Otoñel, ahí frente a nosotros se encuentra al brujo negro que te derrotó hace 200 años. —¿Te gustaría enfrentarlo de nuevo? Al escuchar a su maestro, a Otoñel se le dibujó una mueca de entusiasmo en el rostro, y sin pensarlo demasiado asintió por segunda vez, dándole a entender a Raguel que quería volver a luchar con el brujo. El brujo, al ver al joven ángel entusiasmado, solo alcanzó a decir que será muy placentero derrotarlo de nuevo, y tomó firmemente su bazón en señal de lucha. Al escuchar la voz del brujo, Otoñel sin miramiento se lanzó en plan de ataque contra él, y entre su cinturón desenfundó una espada con la cual atacó directamente al brujo. A pesar de la gran diferencia de edades entre el ángel y el brujo, éste último pudo contener el ataque del joven repeliéndolo con su bastón, sin que éste sufriera daño alguno. A manera de contraataque, el brujo fue quien se lanzó sobre el ángel e intentó asestarle un golpe en la cabeza, pero fue en vano. Tanto brujo, así como ángel peleaban ferozmente, se podía ver cómo ambos se movían a velocidades increíbles, y cada golpe que uno alcanzaba a conectar era seguido de un certero contraataque por parte del otro. En cuanto a Balan, la sed de venganza comenzó a consumirlo, y fue tal la ira que le corría por las venas, que su cuerpo tomó un tono rojizo, y comenzó a despedir humo que poco a poco se hizo más denso. Y al final de su explosión de furia, el demonio ardía en llamas, pero éstas no le hacían daño, a pesar de que de él se desprendía un mal olor a carne chamuscada. Al ver que el brujo y el ángel se lidiaban a golpes, el hambre de violencia despertó en la bestia, y se fue con todo envistiendo al arcángel Raguel, quien estaba descuidado viendo luchar a su guerrero Otoñiel. La bestia comenzó a golpear brutalmente al arcángel, el arcángel por su parte cayó sin saber qué estaba ocurriendo. Hola amantes del terror, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Por esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Juan Patrón, a Jera Hitman y a Mantra Díaz. Muchas gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.